¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la navegación presentado por Yucalpetén Resort and Marina y pues vamos a tener pues condiciones de lluvia en el transcurso de los próximos días de fin de semana pues van a presentarse tormentas en algunas zonas de la costa yucateca por la llegada de una onda tropical se espera que para el día jueves y para el viernes en la mañana todavía pues esté tranquila la cosa no no se tengan precipitaciones o si llegan a ver pues serían pues ligeras o aisladas pero del mismo viernes en adelante llega esta nueva onda tropical y estaría favoreciendo potencial de lluvias y tormentas eléctricas las cuales incluso podrían generar algunas turbonadas en zonas costeras hay que tomar precauciones porque al cruzar la onda pues se generan tormentas en en continente que pueden salir hacia altamar y pues pueden generar rachas de vientos superiores a 60 kilómetros por hora y pues eso puede presentar un riesgo para navegación esto sería principalmente por las tardes ya que en antes de mediodía en la mañana pues se espera que las condiciones no sean lluviosas ni ni haya ningún tipo de tormenta respecto a los vientos y el oleaje pues vamos a tener condiciones de viento de componente este sureste y sureste en el transcurso de la mañana mediodía cambiando al este noreste con el efecto de la brisa las velocidades máximas estarían alcanzando cuando mucho 20 nudos tal vez algunas rachas más fuertes post afuera y para el fin de semana en el transcurso de jueves al fin de semana pues va a ser esta condición aunque ya para el fin de semana en sábado domingo particularmente ya el viento será un tanto más del sureste pero pues estas serán las velocidades máximas que se tendrían no hay una condición de norte ni otra situación que pudiese generar vientos generalizados y pues sobre todo que los vientos más fuertes estarían dando después del mediodía con la brisa y en el transcurso de la mañana pues debe estar tranquila la situación del viento cuando mucho 10 15 nudos cuando mucho así que sería excelente salir a pescar en los próximos días y el oleaje pues si va a estar un poquito elevado vamos a tener oleaje de 1 a 1.5 metros de altura en el transcurso de este jueves al al domingo y posiblemente se incremente a cerca de 2 metros de altura cerca de la cranes desde el fin de semana pero pues como les digo las condiciones de viento pues también no van a ser tanto entonces lo que hay que cuidarnos es de las posibles tormentas que se pueden dar este fin de semana con el paso de esta onda tropical este es mi reporte buen viento para todos más